Bueno gente, si ya Tenemos aquí el challenger, el modo challenger Que lo vamos a tener que hacer todos cuando salga el evento Yo voy a intentar hacerlo aquí En la cuenta y seguramente lo suba a youtube El como hacerlo y tal Lo voy a intentar hacer aquí En mi cuenta esto no me lo voy a hacer ni de coña Porque me va a exigir un nivel que ni de coña Lo voy a tener, de hecho seguramente Me cueste llegar al nivel 7 Estando en esta cuenta, porque entre que No tengo buen manejo de las valquirias y tal ¿Sabes? Así que bueno gente, si ya Vamos a darle al modo este challenger Mátate Mátate todos los enemigos en 180 segundos ¿Vale? 300% más de daño Total Vale Son mechas Son mechas Ay que no me la cruz Vamos a darle ¿Vale? ¡Dale Mari! Vamos a darle Solo es con la goshurbani Con más motivo esto no lo puedo hacer en mi cuenta Con más motivo esto no lo puedo hacer en mi cuenta Pensaba que podía usar la valquiria de apoyo Me cago en la leche No se puede En 180 Minuto Vamos a palmar como si no hubiera mañana Los primeros son más fáciles Pero después ya los últimos Cuando llegue al sexto Séptimo Es terres No se puede Empezamos bien Mira Mira cuando lleguemos al cuarto Al quinto Va a ser llorar ¿Vale? Vale Uno completado Porque esto no es tan fácil Como lo pinta ¿Vale? Vas a cagar 180 Vale Esto te digo Lo voy a intentar Hacérmelo aquí Y lo vamos a grabar Y lo Os lo subo Para cuando vosotros lo tengáis que hacer Sepáis cómo hacerlo Y tal Pero Esto en mi cuenta Dudo que lo pueda hacer ¿Vale? Ah Ah Me ha jarreado Ah Tío Estoy haciendo la Eso Y me están Todo el rato embistiendo Son unos asquerosos Cuidado ¿Eh? Asquerosos De cuidado Miro un poco A comer pipas ¿Vale? Menos mal que la ulti Está potente ¿Eh? Menos mal que la ulti Está potente Macho Pero si no Es físima Hola compañero ¿Qué tal? Estamos emocionados De usted ¿Eh? Ah Tengo que tener cuidado Que tengo al otro Por la espalda Exacto Ay no Que me tiran de todo Ay no Que me envite este Este es más asqueroso Porque se está Todo el rato Protegiendo Es más asqueroso De cuidado Voy a matar a este ¡Ah! Voy a matar a este Primero Que no es tan pesado Con los escudos Y después ya me cargo Al otro ¿Vale? A este le tiro Con la ulti Ven para acá Guacho Ven Ya está Se movió Ajá 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 El ulti Está potente ¿Eh? La Valkiria Da un 40% Más de daño Con la Hasher Bunny Ah con el tema De los drones De Hasher Bunny ¿Vale? Ah y ahora si Te podemos tener apoyo Vamos a ponernos A la mamadísima ¿No? Señores ¿O qué? Ay uy 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 Que sería Estos son potentes Estos son potentes Ay no Quita de ahí Bronia Ay no Que me dan miedo Ah que tienen Tienen estos cuchillos Ah Tienen estos cuchillos Socorro Ah 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Venga, compañeros! ¡Qué me dan! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Me tiene acorralada! ¡Socorro! Son duritos, ¿eh? Los jodidos. Moriros ya, pesados. Que sois muy pesados. Venga, hombre. Ahí está. ¡Ahí está! Vale, gente. El cuarto, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! A ver, acabo en 180. Siempre hay 180 segundos, que ahora se pone más complicado, ¿sabes? 20% más de daño de hielo. El QTE hace a los enemigos un 20% más de daño de hielo, ¿vale? Vamos allá, ¿vale? Gente, sí ya. Se va a poner que hay más retur... A ver si somos capaces de llegar al 7, ¿vale? Yo dudo, ¿eh? No sé, yo sí. Sí, sí, voy a llegar al 7, pero bueno. No veo que tiene marcado con la marca del cazador, ¿sabes? No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. No veo que tiene marcado con la marca del cazador. ¡Túrbio! ¡Aaah! ¡Túrbio! ¡Aaah! ¡Suscríbete al Fíjero! Oye, que se me ha quedado la moto, ronronquita. ¡Ay, Dios! Que me arrea. ¡Uy! Está duro, jodido, ¿eh? ¡Venga, hombre! Que tengo que matar 180 segundos, jodido. Menos mal que las... Estas están rotísimas ahí, ¿no? ¡Let's go! ¡Uy! En dos minutos y pico más. Me está costando cada vez más, ¿eh? Me está costando cada vez más. A ver si llegamos, ¿vale? Me quedan tres. Llegaremos al siete. Chicos, llegaremos al siete. Oh, ¿qué? Mata a todos los enemigos. Aquí ya no hay segundos, ¿vale? Esto es ya matar a todos los enemigos, ¿vale? A ver. Vamos a poner a la Rita, por ejemplo. Vamos a probarlo, ¿vale? Con la Rita. A ver qué tal. Si no, ya me pongo ya azure, ¿vale? Mira, asqueroso. Déjate... Déjate de golpear a la peña, tío. Eres muy pesado. Eres muy asqueroso. Muy pesado. Deja de golpear y palerza a la gente, tío. Es muy asqueroso. Lo odio. Lo odio, ¿eh? Odio a este bicho. Es que me mete una especie de sangrado y me empieza a bajar la vida todo el rato, ¿no ves? Me mete como un sangrado, tío. Tengo a tres Valkyria con todo al máximo, ¿sabes? Triple S. Con todas las armas al máximo, con todo al máximo, ¿sabes? Joder. Y encima es que es muy asqueroso. Está todo el rato golpeándote y paralizándote. Qué asco de bicho. Es verdad que nos la dan trío. ¿En serio? Eh, chicos. Las trial os la dan a una S. Las trial os la dan a una S. No dan las trial a tres S. A triple S. Con lo jodido que está, ¿cómo os van a dar las trial a una S? Hola, he usado... Estoy usando Valkyria de triple S y me está reventando el boss. Y a vosotros os va a dar... De una S. Hola. Hola. Hola, mi joyo. ¿Cómo pretendes que esta gente se pase el modo challenge de la bronia? Asimilar que los challenges de la bronia están pensados para la gente de nivel 85 con todo al máximo y aún así les cuesta. ¿Vale? Tengan eso asimilado. Nosotros que tenemos... Cosas normales no nos lo pasamos ni de coña. Vamos a intentar llegar a las siete. No sé si somos capaces, pero... He dicho... Los challenges de la bronia vamos a sufrir. Es modo llorar. ¿Modo llorar? ¿Cómo me paso yo a esto, chaval? Pues nada, aquí estamos. Así que vamos a intentarlo, pero ni de coña, ¿sabes? A ver si intentamos... Tenemos que intentar que no nos dé mucho. Se me ha dado, ¿sabes? ¡Asqueroso! Ya me está dando, ¿sabes? Es que... Cada vez que me acerco el pa' golpearle me da... Es que una rata tóxica de cuidado. Que no, no se puede. No se puede. Una rata tóxica, tío. ¡Uf! Es muy... Muy ratón, muy ratón. ¡Uf! ¡Uf! Con la me... ¡Uf! Con la me... Yo me hacía este... Pues con la me... Que vamos. Porque la me... Se mueve mucho y no hay que me la pilles, ¿eh? A la me no hay que me la pilles, ¿eh? ¡Ve pa' acá, perra! No hay que intentar que no se levante. ¡Lol! Y se tepea. Encima la desgracia se tepea, ¿sabes? Y me hace todo el lío. No, no se puede. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, que me la lía! ¡Ay, que me la lía! ¡Muérete! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay más! ¡Nya! ¡Ay! Yo ya no veo. Ya no soy persona. Yo no sé lo que hago. Yo todo el rato esquivando, gente. Todo el rato esquivando. Todo el rato esquivando. Venga, venga, ratón. ¡Ay, Dios mío! Con la maíz... Con la maíz que está todo rota, tío. Con el weven. Me empieza el tío a querer dormir y eso. Y digo, venga, hambre. Hasta nunca ir con la... ¿Sabes? Hay que intentar que no se levante, tío. Asqueroso. Hicimos se tepea. O sea, cuando está un poco ahí que le estamos partiendo el culo, se tepea el desgraciado. ¡Ay, Dios mío! Voy a intentar que no me toque. ¡Ay, Dios! ¡El teclado va a morir! ¡Uf! ¡Uf! Venga, venga, venga. Que es posible que lo podamos conseguir. ¡Vámonos! Y el javioso asqueroso se tepea. Desgraciado, ratón. ¡Ah! ¡Uf! No, no, no. No me empieces a dormir. No me empieces a dormir. ¡No! ¡No me empieces a dormir, ratón! ¡Uf! Estoy sudando mucho. Estoy sudando mucho. ¡Oh, oh, ah! Estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado. Estoy padeciendo. Estoy padeciendo, gente. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! No me he conseguido, no me he conseguido. Madre mía Y con todo a triple S Con todo al máximo ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Yo esto Si consigo pasármelo Lo voy a subir a YouTube Para que lo tengáis ahí Para que lo quiera ver Pero F Rip Rip Para lo que no sea nivel 85 Y te canta al máximo En serio Joder, macho Bueno, espérate Que este también da Mira, mira este boss, tío Pero bueno Vamos a tirar, ¿vale? Joder, macho Qué desgracia Otra voy a romper el teclado Venga, otra voy a romper el teclado ¿Vale, gente? Que explotan y desaparecen Y hacen daño a los enemigos cercanos A daño de hielo, ¿vale? Vamos, recomendable Quizás matarlos cerca de... ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra, encima dos. ¿Qué dices? Estima dos, chaval ¿Qué dice esta? Ah, esta tarde ¿Cómo quieres que le haga a dos, eh? Joder, si ya uno es un asqueroso Dima de todos Pero bueno, no se puede No se mueve ni uno, tío Están lozodando por culos, eh Vale El otro me ha costado más que este, eh El otro sufició más Venga, va Me queda uno, el siete A ver cómo es el siete Puede que el siete no seamos capaces, eh Ay, Dios Dan buenos premios por hacer esto, bueno Te ganas una tarjeta Te vas ganando esto, tío Te vas ganando las fichas O los materiales estos, ¿vale? Y al final te ganas esto, ¿sabes? No sé si te harán algo más al final No sé, nunca me he pasado uno de estos, ¿sabes? Porque como no tengo equipamiento No tengo cualquiera apropiado, ¿sabes? Vamos allá Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Habéis visto con quién lo tenemos que pegar? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Contra Fouhua ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, tío! ¿Cómo se te ocurre, viejo yo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a reventar! Cuando me coja el ultimate ¡Adiós, Hashurbani! ¡Adiós, F! ¡F por Hashurbani, tío! ¡Voy a sufrir! ¡F, gente! ¡Ya nos mató! ¡F! 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 ¡Si en el evento del chivico toda la vida! ¡Tú dime a mí ahora sin chivir! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy riendo por no llorar! ¡Hostia! ¡Hostia, ya! ¡Ostras! ¡No! ¿Cómo me enfrento yo a esta mujer? ¡No! ¡Qué miedo da! Ya viene andando, ya da miedo, tío ¡No! ¡No! ¡No te quita, Fouhua, cariño! ¡Te quiero mucho! ¡Yo te quiero mucho, Fouhua, cariño! ¡No, eh! ¡No, sé buena! ¡Sé buena, Fouhua! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, Fouhua! ¡No, cariño! ¡No! ¡No me des, por favor! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo tengo que me toque! ¡Me va a reventar como me toque! ¡No! ¡No, cariño! ¡No! ¡Atrás! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es que dolor! ¡Ay, no! ¡Con el látigo! ¡Ay, con el látigo de la justicia! ¡No! 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 ¡Gracias, Fouhua! ¡No! ¡Atrás, cariño! ¡No! Yo a Fouhua la quiero mucho, pero no, la tengo un miedo, que no! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Fouhua contra Fouhua! ¡Batalla épica! ¡Oh, Fouhua contra Fouhua! ¡Ay, Dios! ¡Es! ¿Cómo me pone en contra de la Fouhua, tío? ¡No! ¡Ay, Shurvani! ¡Pobrecita! ¡Va a sufrir! ¡No! ¡El látigo de la justicia! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡El látigo de la justicia, no! ¡El látigo de la justicia, chaval! ¡Uy, el látigo de la justicia, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡El látigo de la justicia! ¡Dale, dale! ¡Dale, Bronia! no la última se ha cabreado se ha cabreado hay no 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 que es peligrosa con la ulti no 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 qué es esto que me está sacando para que fue un jugo a cariño no hay dioses tengo miedo siento miedo ahora mismo siento miedo ahora mismo no quiero que me toque no quiero que me toque la fuga lo estoy logrando dice que dice fíjate otro que tiene todavía de vida ay dioses que miedo tengo que me toque ay no fuga no me toques cariño yo te quiero mucho atrás no ulti no ulti no fuga no ay no tengo aquí no hay que dejar que use el látigo tío ay dioses ay dios me está dando un turno ahora mismo estoy sudando mucho lo estoy pasando mal estoy pasando muy mal uy 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 no la ulti no fuga la ulti no no cariño la ulti no 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 la ulti no uy el látigo el látigo de la justicia no estoy padeciendo una panza no lo sabéis vosotros bien ay no no ay dioses ay dioses que dolor uy no el látigo no fuga cariño atrás hoy nueve segundos nueve segundos nueve segundos dos para que se ponga torre turbio el mate no no atrás fuga no cariño no 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 cariño vamos vamos allá vamos allá que miedo me ha dado la fuga ay que miedo me ha dado la fuga buenísima oye estoy sudando mucho te estoy sudando estoy sudando demasiado eh no sabe no sabe lo que parecía ahora mismo luffy me he tenido que pegar con fujua herchir me he tenido que pegar con la fuga herchir luffy con tu fujua he sufrido mucho porque se acababa el látigo de la justicia ay dioses que dolor hemos hecho el challenge el modo challenge ya lo tengo ahí sabe con fujua se me quedo en la espinita de que no lo pude conseguir osea por lo menos en las betas si lo puedo hacer y os lo enseño osea y y y y y